Música 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 Bueno, ahora vamos a andar de mesa y nos estamos trabajando No me pude salir, a ver, ¿dónde estamos? Ahí podemos comprar y nos dicen cómo tenemos que ir. No me pude salir. No me pude salir. Te vamos. Bueno, ya estamos llegando. Espera, ¿dónde tenemos que ir? No sé. Es que la di. ¿Dónde va a ir? Sí, pero tenemos que coger el tren correcto. No, no vale la pena. Ella dice que es la nueva iglesia. Mirabó. ¿Qué es que ella dice? ¿Dónde tenemos que ir? Yo no estoy perdido de nada. No, no tengo nada que ir. ¿Vale? Ahí tenemos todas las líneas del metro, y aquí todas las líneas sin DMT de bus. Aquí estamos, esperando. Gracias. Gracias. Bueno, estamos saliendo la metro estación por un dedal, la más importante de toda París, y vamos a ver si llegamos a Notre Dame. Ahí se cruzan unas 5 o 6 líneas del metro, y se puede confundir fácilmente. Ahora vamos a ver dónde estamos, para no confundirnos. Gracias. 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 Gracias.